Buenos Días ...españoles y alemán Continuamos con más del programa La Mañana de este día Viernes, Buenos Días, Nicaragua Y ahora me encanta Porque en el segmento del proteorismo Tenemos algo que a ustedes facilite Es la gastronomía Y que mejor si es nuestra Y además si es de la costa Pues mucho mejor Es por eso que tenemos el placer Tenía por acá a Leticia Celedó Ella es de Cari Day Con la cual vamos a platicar un poquito Acerca del pan de coco Con pico, torta de leche Y mucho más En lo cual usted puede perfectamente Adquirir, disfrutar Y sobre todo apoyar El emprendimiento familiar Mi estimada Leticia Buenos días Y un placer que estés por acá Buenos días Nicaragua Estamos aquí hoy Gracias al apoyo del Canal 12 Que siempre está Atrás de Cari Day Así es Muchísimas gracias Bueno, comentame un poquito ¿Qué es Cari Day? ¿Desde hace cuánto nace Este emprendimiento familiar? Hace dos años He venido incursionando En muchas etapas Con el MESCA Capacitaciones Con la UCC Con la UNAM Con la UAN Entonces eso se refiere Más que todo A tener valor agregado Como persona Saber hasta dónde va Tus potenciales Pero Cari Day Nació de Orinoco Laguna de Perla Y somos nosotros Somos una familia Mi cuñada Mi yerno Mi esposo Y yo Fernando Sí, oíme Qué bueno Estamos hablando de Laguna de Perla Un lugar precioso Hermoso y espectacular Para poder hacer turismo nacional Bueno, oíme Esta es la parte gastronómica Que todos conocemos Y disfrutamos muchas veces Usted ya tenía Este conocimiento Lo hacía obviamente En la familia Para disfrutar De manera familiar En los eventos Y lo quisieron compartir ¿Cuál fue ese impulso Para decir Desde hace dos años Iniciemos con Cari Day Que eso es lo que me dijiste Que ya tiene ¿Cómo nació esto? Bueno, este Yo vivíamos en Laguna de Perla Orinoco Mi esposo y yo Y le digo a mi esposo Vamos a Managua Quiero ver qué hay de negocio Digo yo Ah, esta mujer Solo en negocio Piensa Entonces vi esa oportunidad Y aparte de eso Vi la necesidad De que mis compañeros Productores Emprendedores De la Costa Caribe No tienen tiempo De venir aquí Por X y motivo Y ahora Pues ya está más cercano Entonces ahora Yo me vine con mi esposo Y todas mis raíces Y empecé Compramos una casa En Ciudad Sandino Y ahí empezó todo Pero la idea es No solo Hacer producción De las recetas del Caribe Diversificarme De aquí a cinco años Y tener una tienda De productores Solo nosotros Todo lo que produce Nicaragua Que está en Cari Day Excelente Me encanta esa visión Que tienen Y sobre todo Ese talento Y la actividad Para poder emprender Lo están haciendo Con una visión De tiempo A mediano A corto A mediano Y largo plazo Y lo están bien Practicando Oíme Entonces es un emprendimiento Familiar ¿Verdad? Y ahora Ustedes ofrecen Lo que tenemos Por acá Que aquí tenemos Pico Aquí tenemos Torta de leche Aquí tenemos Pan de coco Pero también Miraba Que ustedes ofrecen Patí Ofrecen También Diferentes productos Que tienen que ver Con el Caribe En esta tierra Usted Vio televidente Puede ser El ganador También de esta bandeja Solo tiene que llamar A la instancia De este canal Y ahí usted participa Para poder disfrutar Un poquito De lo que es La gastronomía Del Caribe En nuestro país Entonces usted Es una mezcla De diferentes opciones Que le brindan Al televidente Para poder adquirir Un poquito De la cultura De la gastronomía Ahorita Porque a veces Que lo quieren hacer Más grande Como ya mencionaste Todo en Nicaragua Pero en el Caribe ¿Verdad? Caribe Todo Caribe Panadero Caribe Impulsadora Caribe Mesera Carida Atención al cliente Caribe Todo Caribe Por eso le puse Caridei Que significa Caribe Garífona Estoy apoyando A mi raza De la gente Del Garífona Pero también A toda mi gente De otros lugares Porque yo amo A mi gente Amo a mis productores De ahí nació la idea Soy campesina Soy productora Y cada vez que yo veo Más innovadores De emprendedores Yo me animo Me regocijo Ellos me dan Esa oportunidad Para yo agregarle Una idea A mi negocio De acuerdo a la diversificación Que yo quiero Entonces ellos Son mis impulsos Son mis impulsos Mi entusiasmo Ese carisma Yo amo a mi gente En Nicaragua Viva Nicaragua Viva la Costa Caribe Viva a todos los emprendedores Y productores No, y me dice Te nota el talento La creatividad La elegir El entusiasmo Con que le metes Para poder obviamente Ofrecer este servicio Y este producto Y yo sabiendo Que usted también Lo puede perfectamente adquirir Y me encanta Lo que estaba mencionando Porque es algo muy importante Eso es el emprendedurismo nacional No solo quedarse En el lugar Donde usted Está en su nicho Sino también El poder abrir alas El salir El conocer El dar a conocer Su producto Como lo está haciendo En este caso Nuestros amigos De caribeños Y que se quieren convertir En una plataforma nacional De poder presentar Los productos Que se hacen En esta tierra Tan bella En todos los rincones De este precioso país Ok Oye, me dice ¿Y cómo lo pueden adquirir? Esto lo hacen Ya tienen una tienda física Tienen de manera virtual En las plataformas digitales ¿Cómo yo puedo adquirir Este producto de ustedes? De las dos formas Por pedido Personalmente Que yo lo atiendo ¿Verdad? Como caribeña ¿A dónde? Bueno, usted lo iba a dejar Y estamos también Dentro del volcán Masaya Que estamos empezando Gracias a Dios Nos dieron esa oportunidad Y vi esa visión ¿Verdad? Estamos de lunes a domingo De 9 a 6 pm Los pedidos son un día antes Porque los panes son artesanales Y son del horno a su mesa Esa es la gran Esa es la gran innovación Que hemos tenido Porque la gente quiere Pan de hoy Pan de hoy Pan de mañana La gente ya no se está acostumbrando Ya quiere todo fresco, rico Y este pan hoy No sé Van a competir Van a ganar Pero van a sobrar Algo rico de hoy Así es Hecho hoy Para que usted no esté pensando Que esto tiene hace una semana No, hoy, hoy Oye, y esta receta familiar De ustedes Porque eso me encanta Oye, yo te decía Y te contaba antes de entrar al aire Que también mi familia es del Caribe Y todos tienen algo Que les meten Un poquito De su propio Receta familiar Aquí lo que estamos viendo Por ejemplo Es receta familiar O es receta general Receta familiar Pero Regenerada Porque yo Soy egresada De la escuela de Telería y Turismo Como transformador de alimento Y le da un toque Por ahí Por acá Por allá Ah, que lindo Son buen sabor Y exquisitos talentos Presentados Lo que tenemos por acá Y ustedes lo van a poder disfrutar Llamen Y perfectamente pueden participar Ahí están apareciendo Los teléfonos De estudio en pantalla Para que usted pueda llamar Al 2266-9983 Al 2266-9984 Y al 2266-9981 Usted puede perfectamente Adquirir esto Mi estimada Leticia Como ya mencionaste Obviamente que lo pueden hacer De manera presencial Que ustedes lo van a dejar Hasta la puerta de su casa Al punto donde se van a encontrar O en la plataforma digital Pero como aparecen ahí Aparecemos como Cari Day Guión en Instagram Donde usted es Coco Zapalmera De Costa Caribe De Costa Caribe Lo único Un coco abierto Cari Day Y un bajo Ahí está mi lista Y el coco El coco Recuerden Coco Playa Palmera Así es Va corte Y va bajo El mismo perfil Que quieren ustedes ofrecer Y los números telefónicos Para poder ser pedidos 58.35.30.76 ¿Con cuánto tiempo Anticipación para un pedido? Porque Oye Yo estoy bien sincero Si le doy hambre Lo siento Pero por ejemplo Yo soy de los que disfruto El La diferente Panificación del Caribe Con una buena Sopa de frijoles Con punch Ay que rico Y con leche de coco Y Y Oye Eso Arba Entonces Lo siento Pero es algo así Y eso va acompañado De una panificación ¿Y qué me refiero con esto? Ahora Vemos muchas personas Que hacen eventos En los cuales quieren Distribuir Y darle a todos Sus invitados Parte de nuestras raíces Entonces Si yo quiero Hacer un evento Y quiero tener Lo que ustedes ofrecen ¿Con cuánto tiempo Anticipación? Leticia Un día antes Un día antes Porque siempre Como yo soy la que Acepto los pedidos Yo me organizo Soy bien disciplinada En eso Un día antes Y usted hace su pedido Para cualquier evento Que haga en el sal Amigo televidente Si usted tiene una fiesta Que se recibe en el verano Y lo quiere hacer Aquí en la capital En su piscina En la party En su pool party En su playa patio En el Summerfest Y usted también Ahí va por disfrutar En el caniné Que ahí va a andar La estimada Leticia También Eso me encanta ¿Qué consejo Le puede dar A todos aquellos Que quieren emprender Para que tengan Esa energía Esa entusiasmo Esa ganas Que vos tenés Y que llevan dos años Ustedes Y que se movieron Desde su sitio Desde sus raíces Se vinieron a la capital Porque quieren hacer crecer Más ese emprendimiento Y llevar las raíces De ustedes A cualquier punto ¿Qué consejo Le puede dar? La unión La unión La fortaleza La debilidad Las emociones Que cada uno tiene Pero a mí A nosotros Cari Day Significa Todos somos familia Desde Orinoco Me apoyan Me dan el like Me dan seguir Me están asesorando Si yo necesito algo Ellos me ayudan ¿Por qué? Porque la idea Es que todo el Caribe Venga aquí a Managua Donde está Cari Day Dentro del volcán Masaya Esa es una visión Que yo tengo Porque mi gente Es bella, linda Y familia Así es Saluda a toda la gente De Orinoco Saluda a toda la gente De la costa Del Caribe De nuestro país A esos puntos Tan preciosos Tan bellos Y tan lindos En los cuales Se refleja Ese hermoso País Que es Nicaragua Y además Lo decía ahorita Leticia El tener el apoyo Me encanta El que toda la comunidad Se una El apoye A cada uno de los emprendedores Eso es un buen consejo Porque usted puede apoyar A ese amigo Ah, ¿es que por qué Mi amigo está emprendiendo No lo voy a comprar? No, claro Por ahí es como grande Que sea el apoyo Que sea el impulso Que le va a dar Para que siga creciendo Muchas gracias Leticia Te agradezco Y vuelve a repetir Por favor Esto es el humor telefónico Y las redes sociales Para que se puedan contactar con vos En Facebook Cari Day Store En Instagram Cari Day guión abajo Donde usted viene Una palmera, un coco Ahí está Costa Caribe Cari Day Y 5835 3076 Directo conmigo Todas negociaciones Mi teléfono está 247 Por mensaje Pero por llamada De 8 a 5 Excelente Y saludos a toda tu familia Que dice que está pendiente A la revista Y sobre todo Están disfrutando De poder saber De que Cari Day Usted ya lo conoce Y no pierda la oportunidad De poder disfrutar El Caribe En nuestro país En la gastronomía De su hogar Muchas gracias Leticia Cari Day Pa' ti, pa' mí Pa' todos Excelente Nos vamos a ir a la ponza Y venimos con más de otro grado Reconocimientos Denuncias, quejas y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal 12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Nic Visita nuestro sitio web Triple W Punto Canal12 Punto Com Punto Ni